En el Cusco, la policía decomisó más de 150 kilos de cocaína escondidos en una camioneta. Dos personas fueron detenidas. Más de 155 kilos de pasta básica de cocaína decomisó la policía de Cusco mientras realizaba una operación de rutina en la carretera Cusco-Arequipo. Trata de 154 paquetes en forma de ladrillo forrados con cintas adhesivas de colores rojo, azul y verde que estaban camuflados en maletas y algunos compartimentos de esta moderna camioneta de placa RZ-6653. El jefe de la décima dirección territorial policial, coronel Víctor Fernández, precisó que la intervención se efectuó a las 6 de la mañana y dentro del vehículo fueron detenidas dos personas. Mauro Paco Yari 31 y Jaime Jumpe Callapín de Rubios, los cuales estaban en un vehículo Toyota Rad 4 Beige de placa Río Zelandia 6653. Eso quiere decir que es un importante comiso de drogas, justamente en esta época que es por las mismas fiestas que se produce este tipo de traslado de drogas para la venta, más que todo posiblemente en el país hermano de Bolivia.